Aló, sí, ah, pero qué pasó, yo acabo de llegar ahora mismo a Punta Cana, quiero trabajar tranquilo, yo voy a escribir la novela, pero denme tiempo, ok, no me llamen más, bye bye. Esa mujer lo mejor es no hablar, pues lo mejor es dejar que se vaya, que se vaya de mí, comience a volar, lejos de aquí que se vaya, somos dos mundos distintos, lo sé, no sé qué tiene para enamorarme, su sonrisa tal vez, su misterio al mirar, sus labios de miel, quién lo sabe, mis corazones andan sin destinos, almas inquietas que buscan amores, yo no he podido soñar tanto contigo, si estás tan lejos de mis ilusiones, yo no he podido soñar tanto contigo, si estás tan lejos de mis ilusiones, te quiero olvidar, te voy a olvidar, del fondo de mi alma te voy a sacar, te recordaré, yo te recordaré, como lo más bello que nunca alcancé. Tú vas a volar, tú vas a volar, yo te quiero olvidar, yo te voy a olvidar. De esa mujer lo mejor es no hablar, es el dolor de un amor imposible, y aunque mucho luché, no la pude alcanzar, que tanto luché, fue imposible, que si me quiso, que nunca entendió, que es un amor que se vuelve una pena, de agua soy yo, de fuego tal vez, de pronto de mar, tú de arena, rompió los sueños de un enamorado, le ofrece amor, amor, azar a muerte, la indiferencia hoy la has encontrado, y mi único pecado fue quererte, la indiferencia hoy la has encontrado, y mi único pecado fue quererte, te quiero olvidar, te voy a olvidar, del fondo de mi alma te voy a sacar, te recordaré, te recordaré, yo te recordaré, como lo más bello que nunca alcancé. Tú vas a volar, tú vas a volar, yo te quiero olvidar, yo te voy a olvidar. ¡Oh, pero no fue! Tú vas a volar, tú vas a volar, yo te quiero olvidar, yo te voy a olvidar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!